La maestra Nubia Ordóñez 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 la orquesta sonolux sonolux quien dirigía eso tenía varios directores el de planta era juancho barca juancho varga que está en medellín que está el que está en medellín el pianista no el maestro luis uribe bueno iván uribe que más descanse antonio maría peñalosa y todos los arreglos que ellos hacían los montaban ellos los dirigían ellos pero esa orquesta quién pertenece a la fábrica sonolux de disco pero eso no era una orquesta fija sino era para grabaciones o teníamos contrato nosotros llegábamos todos los días como cualquier empleado a marcar tarjeta a las ocho de la mañana a esa hora empezaban los ensayos o las grabaciones bueno qué número recuerda así díganos un éxito suyo así como un fragmento 1 2 se dijo que ahí conté con la mala suerte de que no hice muy buena amistad con hernán restrepo a esa parte de las grabaciones y por cosas que no vale la pena comentar a pesar de que guillermo 20 de los dueños le ordenaba que me grababa el si me grababa pero se archivaba todo lo que por ahí quedó uno que yo pude que yo pude obtener si hubo temas muy lindos que se hicieron luna de la costanera con por purrís muy lindos se hicieron por vivir me incluía en los discos de 33 de esa época pero nunca me dejó un nombre para mí sola siempre con otros artistas o discos de 45 o discos de 78 pero nunca me dejó hacer bueno maestra entonces usted llega aquí a bogotá trabajó con estos grupos mejor dicho lo suyo era grabar y cantar con orquestas en vivo en qué sitios usted estuvo en qué giras dónde viajó a ver a nueva york a costa rica venezuela panamá cuando él el hotel continental y radio continental tenían programas muy lindos allá estuve en bogotá me dijo que había tocado con guillermo navas y con en donde la hora philips de la hora philips fuimos exclusivos y nos llamamos los cuatro del momento estuvimos más de un año como exclusivos de hora philips radio y televisión trabajábamos para televisión hora philips estuvimos sin más de un año que estaba también el ballet de raquel ércoles y la orquesta del maestro manuel j jornal y ahí estábamos jaime hernández josé luís escobar julio césar alzate y yo y acompañábamos a todos los artistas internacionales que llegaron ellos como que van y nosotros los de planta a quien recuerda al maestro manuel j j que nos dirigió siempre no digo artistas internacionales que llegaron a quien recordó a palito orteca alcaquillot bueno tantos de los grandes de esa época pero ustedes lo acompañaban que vocalmente en los coros a ver la orquesta del maestro manuel j tabernal, el artista que decaba hacía su presentación y nosotros la nuestra en los cuatro de oro íbamos también intercaladitos con los eso era en vivo, eso era en radioteatro con Alfredo Sánchez bueno, con todos los grandes, eso era lo dirigía este maestro Jorge Antonio Vega los que tenían los presentadores de esa época, era Jorge Antonio Vega y hay otro que ya falleció no, perdón, en este momento no lo recuerdo bueno maestra, entonces ya después, eso tal vez fue en los años principios de los 50 de los 60, bueno, usted que siguió haciendo aquí en Bogotá y luego usted para donde, que hizo estuve en Nueva York como te dije y allá que hizo cantar en el Cheraton ah, cantaba como o sea, crumba no, llegué a hacer unos shows en en cosas especiales y también en la televisión en la televisión porque había un programa en un canal latino que se llamaba fiesta latina en Nueva York ahí estuve en ese programa bueno, y luego de Nueva York vino, regresó a Bogotá sí, estuve en Costa Rica estuve en una hacía, hice varias temporadas en San Andrés cuando estaba René Cabel ah, cubano con el Abacoa me llevaba muy seguido a la Abacoa eso, ¿dónde quedaba maestra? ¿a la Abacoa, dónde quedaba eso? pues en San Andrés pero toda dirección pues no sé sí, bueno estaba Eugenio Leal también eran los dueños de del grill y del casino ahí trabajé en muchas ocasiones estuvo también Marlene Tobar ah, Marlene la desaparecida recién ah estuvo este cantante cubano creo que ya murió Miguelito Valdés no, no Roberto Lélez ah, Lélez no, no lo ha muerto él está un poco achacado pero él está sí ay, qué bien y aquí en Bogotá pues estuve en tantos sitios estuve en Venezuela eh actuando en la televisión y también en sitios como solista eh fue mucho lo que hice como cantante interpretando siempre el folclor de Colombia de la costa atlántica cumbias porros me fascinaban y por supuesto mucho bolero pero mi fuerte sí era la música de la costa atlántica ah, eso es lo que quería preguntar bueno, usted estuvo de influencia de quién de, bueno de nadie me gustaba pero usted como maestra usted tiene que haber escuchado a alguien usted escuchó a quién a Carmencita Pernet no, a Matilde a Matilde a Matilde a Estercita a Forero yo empecé a cantar a los 15 años ya ellas eran unas sí, sí eran mayores pero me gustaba lo que hacían por eso por eso entonces tenía influencia de Matilde Díaz y de Estercita Forero por ahí fue que le gustó la música de la costa por ahí fue que me gustó la música de la costa además antes de ser profesional de orquestas escuchaba las cumbias y me encantaba y aquellos porros de esa época borrachera y bueno tantos bueno usted a quien admiró así en la música a los grandes cantantes a nivel nacional e internacional de los grandes de Colombia a Matilde claro de afuera Celia Cruz ay y de colombiana pues Estercita también eh a ver de los de afuera Nelson Pinedo no, pero será de aquí es vive en Caracas si yo hice ahí tengo grabado un programa muy lindo que hicimos para Julio Sánchez Varegas ah si con con el Zopiré Jaime Hernández eh Alberto Osorio Alberto Granados eh una orquesta de músicos colombianos ahí tengo la grabación de ese programa ah usted se acuerda de una soprano que tuvimos que era Alba del Castillo sí la voz más linda de soprano coloratura sí 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 la conoció sí nadie más cierto sí usted la conoció claro porque porque cuando yo trabajé en Medellín pues Salpita era una figura grandísima compañera nuestra a quien admirábamos mucho su voz tan bella sus estudios que hizo de música murió muy joven muy joven bueno entonces ya en los últimos años aquí en Bogotá ya usted se retiró un poco de la música me retiré salí algunos siempre en Colombia más que todo pero después poco a poco nosotros no dejamos la música la música nos dejamos como tú has oído las grandes figuras las grandes cantantes que no se me hacen no estoy de acuerdo hacen grabaciones pero ya sus voces muy terminadas ya se acaba se acaba la música nos va dejando entonces tenemos que hacernos a un ladito cantamos en fiestas en reuniones reuniones ha habido programas en digamos del recuerdo donde si he estado pero como no son muchos de veces cuando por ahí se hacen programas del recuerdo o en las reuniones que hacemos con los amigos con los músicos de la época nuestra bueno maestra usted hace parte de Asimpro estamos en la fiesta de Asimpro hoy 5 de octubre del año 2016 usted hace parte de Asimpro de Saico tal vez bueno filiada Saico no ok pero usted recibe sus regalías de Asimpro de Asimpro ah bueno y ya eventualmente le salen presentaciones así no ya no ya no porque a mí no es que no me siento bien de pronto hay gente que cree que yo puedo todavía pararme en un escenario pero no yo no lo acepto porque ya no salgo con esa misma fuerza con esa seguridad de la voz no en reuniones si 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 bueno maestro maestra un saludito pues para sus fans que le quiere decir a ver sus fans si a sus seguidores la mayoría se murieron no bueno entonces mandenle un saludito a las nuevas generaciones pero hay gente que aún me recuerda porque tengo muchos años ya yo empecé a cantar a los 15 y en este momento tengo 82 años de manera que pero hay gente que me recuerda que estaba más joven cuando me escuchó para ellos para Colombia para los músicos amigos míos que aquí me he encontrado con muchos de ellos grandes maestros grandes profesionales a ellos les da alegría verme y a mí por mayor razón me da mucha alegría usted donde vive maestra usted donde está está radicada en Bogotá estoy radicada en Bogotá viajo mucho a Cali donde está mi familia tuve dos hijos uno era músico en Miami arreglista director de orquesta falleció en un accidente tengo un nieto que estudia música en Oregon en un conservatorio en la universidad un gran músico y bueno eso así a grandes rasgos bueno maestrísima también ha sido un honor haber compartido con usted esta charlita le agradezco mucho porque siempre ha sido un admirador de su trayectoria de vida artística y estoy seguro que mucha gente la va a ver y la va a recordar muchas gracias bueno a usted maña muy querido gracias bye 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 bye